Muchas gracias. Queremos invitar para reconocimiento al señor Ángel Díaz Muñoz por dejar plasmado el arte natural en su pintura participando activamente en la división y promoción de la cultura. Que dicho sea de paso, tenemos dos cuadros que ha donado al Museo Iquitos. Van a poder apreciar la parte central del auditorio. Buenos días. Primero que nada quisiera agradecer a la certeza, al señor Repeto y al equipo del Museo Iquitos por darme esta oportunidad de traer un poquito de arte moderno a la tierra que me vio nacer y a la tierra que me dio la inspiración de hacer lo que soy. Espero que mi obra, cuando la ven, traiga un poquito de esperanza a toda la niñez y a la educación para las artes plásticas como contribución al desarrollo cultural de mi zona. Gracias. 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 Iquitos. Queremos... Gracias. Gracias. Gracias.